Estimados miembros de la República Coronada de Tabarnia, como buena tabernaria, acepto con gusto vuestro ofrecimiento para ser presidenta de Tabarnia en Madrid. Con tanto ruido político, enfrentamiento y análisis sesudo sobre política, geopolítica, economía y hasta sobre lo que debemos comer, se agradece un evento lúdico e interesante como este, con una buena caña y una buena butifarra. Comienzo con una reflexión de Juan de Mariano acerca de la forma de actuar de los tiranos. Expulsan a los mejores hombres de la comunidad bajo el principio de que quien sea exaltado en el reino debe ser derribado. Exprimen a todo el resto de forma que no pueda unirse, demandándoles nuevos tributos diariamente, promoviendo peleas entre los ciudadanos y uniendo una guerra a otra. Sé que vosotros sentís Tabarnia, y cito textualmente, como la mejor manera de sentir la Cataluña real y española, la de las gentes honradas que se levantan cada día para ganarse el pan sin necesidad de cantar a los segadores. Así que os doy la bienvenida a Madrid, a la España real. A vosotros y a los casi 55.000 catalanes que viven y nos alegran la vida en Madrid. Bienvenidos, madrileños de Cataluña, porque estáis en casa. Y por encima de todo, contamos con la mayor herramienta para la batalla de cualquier constitucionalista. La verdad. Y aquí me van a permitir hablar un poco más en serio. A los españoles, y esto incluye a la inmensa mayoría de los catalanes, nos duele que el presidente del Gobierno trate al presidente de la Generalidad como un jefe de gobierno extranjero. Cuando se nos despoja de nuestros derechos recogidos en la Constitución. O como ha ocurrido ahora con este fin de semana en Chile, donde hemos demostrado que rechazamos enérgicamente cualquier intento de cambio de modelo de Estado por la puerta de atrás. Frente al autoritarismo, libertad y ley e igualdad ante ella. Y frente a la tiranía, verdad. Y ante el despropósito político, ciudadanos adultos, responsables y bravos.